...y les quiero compartir nuestro aniversario... ...y los papás de Chino de Santa Juana, gracias... ...airemos todos los policías... ...y los votos en el particular nacional... ...y los problemas de hoy en el año... ...gracias, papás de la hija... ...gracias... ...gracias... ...agradecimiento también a la Banda de Músicas Cruz Arqueña... ...y gracias a todas las autoridades que se han dado cita... ...y gracias a los aniversarios... ...invitamos entonces al público que nos acompaña... ...en esta ceremonia cívico-patrónica... ...le invocamos que al momento de cantar... ...las sagradas notas de nuestro himno nacional... ...y nuestro himno digital... ...conerse de pie... ...sacarse las prendas de cabeza... ...y hacer un alto... ...a sus actividades... ...y como buenos peruanos... ...como buenos orientalos... ...cantar con alegría... ...con especiales... ...las rimas de notas... ...de nuestro himno nacional... ...y nuestro himno digital... ...a convención entonces... ...explicamos... ...a... ...señor... ...su precepto... ...visitar... ...nuestro amigo... ...Colta Alberto... ...y... ...alcalde... ...visitar... ...26 de octubre... ...señor alcalde... ...la suya cercana... ...la enfermacia... ...nos acompaña también... ...nuestra soberana... ...nuestra reina... ...ya... ...eh... ...nos acompaña la reina entonces... ...vis... ...Santo Domingo... ...nos acompaña entonces... ...que dice... ...que dice... ...que dice... ...que dice... ...que dice... ...ya... ...con la mala entonces... ...el último... ...es... ...es... ...que ya... ...realizamos... ...el saliendo... ...en nuestro... ...pailón nacional... ...el saliendo... 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 A protección de todos ustedes, como buenos peruanos, cantemos con alegría, por instrucciones, las violentes notas de nuestro hilo nacional. Pues llevamos nuestra manita derecha a la altura del pecho para sentir nuestro corazoncito al momento de cantar Salada Mota de nuestro hilo nacional. ¡Banda! Salada Mota de nuestro hilo nacional Salada Mota de nuestro hilo nacional Salada Mota de nuestro hilo nacional